El mejor espacio para la reflexión es el descanso. Aprovecha estos días de Semana Santa para hacer un compromiso de tolerancia, respeto y amor por los demás. Y si vas de viaje, que tu principal equipaje sea el regreso. Y que tu corazón refleje el orgullo de ser de Tenares, como lo sentimos en Inresa. Yo soy 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 Inresa. Recuerda que estos días son más que todo para buscar de Dios. Inresa.